¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo en mi canal, nuevo en mi canal, pero que mucha gente lo está jugando y lo está jugando muy bien, yo lo acabo de comprar, así que soy un novato, un juego mal, muy mal, y es el Rocket League, este juego de fútbol con coches que tanto apasiona. Voy a hacer un partido, vamos, seguramente estoy jugando fatal porque estoy aprendiendo, pero esto lo guardaré para cuando yo sea un pro y diga, mira, así he comenzado, así que si os gusta el juego y lo tenéis y queréis jugar conmigo y estáis a mi nivel o aceptáis jugar con alguien de mi nivel, pues me escribís y jugamos juntos. Bien, recuerdo que estos son mis inicios, tal vez solo los compré ayer, he practicado un poco gracias a Top Funny Moment que ha perdido un poco de su tiempo enseñándome, de verdad que es difícil enseñar a una persona que es nuevo, nuevo, nuevo yo, y él juega fenomenal, casi profesional. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se nos da, me han dado unos cuantos coches, unos DLC, lo he comprado en Instant Gaming, debajo de este gameplay tienes el link, por si lo queréis comprar, y mola muchísimo, también lo hay en Play, yo lo tengo en PC, así que vamos a ello, vamos a un partidazo. Vamos a esperar un poco, de repente juego mal, bueno, de repente no, juego mal, yo lo sé, mira, gol, no, 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 este juego mal, pero bueno, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, señores. A ver, a ver, a ver, uh, se me va, se me va, se me va, toma, para adelante, se me calcule mal, pues hay que, no voy a explicar cómo se juega, porque ya para eso explicaremos luego, o quizá personas que más sepan, yo solamente estoy jugando un gameplay de mi torpe manera de jugar, cuando comienzo, venga, vámonos, dale. Nos hemos chocado entre nosotros mismos. ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De mi compi! ¡Bien! ¡Al cash! Pues he jugado antes de este un partido y hemos perdido 3 a 2. Y no ayudé. Solamente hice un centro al final. Lo siento mucho, pero estoy aprendiendo. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. 4 minutos 14. Esperamos la pelota un poquito. ¡Ey, ey, ey! ¡Bien, bien, bien! ¡Aprovechar! ¡Aprovechar! ¡Uh! ¡Golazo de alcas otra vez! Tiene 2 el compañero. Y yo tengo 0 puntos. Ah, no, 20 puntos. Mira, he ayudado en algo. Y los otros van 0-0-0. Bueno, son de mi nivel. Se puede decir que son de mi nivel. Definitivamente. Y hablo de los contrarios, porque estos están jugando muy bien. Ahí ves los puntos. Voy a esperar un poquito la pelota, porque quizá venga hacia mí. ¡Perfecto! Tanto esperarla para cagarla. Perdón, para fallarla. Tanto esperarla para fallarla. ¡Qué horrible! Mis compañeros me van a matar. Bueno, vamos a buscar la pelota por aquí. Bien. ¿Un centro? ¿Un centro es mía, Alex? ¡Uh! No me dejaron... No me dejaron saltar. Es bueno decirlo, estoy jugando con mando. Bien, me la llevo. ¡Buena! ¡Uy! Estoy jugando con mando. Vamos rápidamente a defender. Somos 3 contra 3, por cierto. Bien, 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 bien. ¡Uy! Casi le doy. ¡Gol! ¡Otro de Alcash! Este hombre, de verdad, es un fuera de serie. Este hombre es un fuera de serie. Un hat-trick. Lo vamos a firmar luego el baúl. ¿Qué os parece? Hay diversidad de coches. Hay diversidad de campos. Hay unos campos muy raros que he visto. Que me tuve que salir porque tenía como unas columnas. Bueno, ya luego lo veréis. Pero yo que estoy aprendiendo, pues me es difícil. ¿Qué hago, Alex? ¿Qué hace? Venga. ¡Bien! ¡Uy! Me falta mucho todavía lo que es derrapar, que es importantísimo. ¡Uy! Me pasé. Me pasé. ¡Gol! ¡Otro de Gol! No puede ser bien. Y esta vez de Neon, 2094. Bueno, no lo estamos repartiendo. Bueno, perdón, perdón, perdón. Perdón. Se lo están repartiendo mis compañeros. ¡Un golazo! Mira, mira, mira. Buena. Muy buena. Top Fanny Moment me ha recomendado un coche como este, que es un poco alto. Quizás sea un poquito lento. No sé si son todos igual de velocidad. Pero me lo ha recomendado porque es alto, sobre todo. Luego probaremos otro. A ver qué tal nos da. ¡Uy! ¡Qué fallo más grande! Pues como eso. Como ese salto. Salto muchísimo. ¡Hey! ¡Alex! ¿Qué lo metes? ¡Bien! Increíble. No sé ni cómo lo toqué. Señores, ya lo habéis visto. No sé ni cómo lo toqué. Mira, a ver, a ver, a ver la repetición. ¡Uy! Es que salté después incluso. Lo toqué. Es que hubiese saltado, lo hubiese llevado bien. ¡Qué bien! Ya tenemos nuestro primer gol. ¡Uy! Vamos, vamos, vamos. Me falta esa prendera de rapar. Bien esa defensa. Pero no defendió nada. Yo sí. Ajá. Y ese me contó 20 puntos. ¿Veis? Todo lo que hagas es importante como pase, defensa, todo te cuenta. ¡Uy! Vamos a esperar aquí el pase. ¡Uy! Bien. Y vamos los tres a la pelota. ¡Ah! El hambre de gol. El hambre. Bueno, mira, 170 puntos con un gol. 6-0. Estos son de mi nivel. Los contrarios son de mi nivel. Bueno, quedan 2 minutos con 28. Ya sabes que si te gusta y quieres jugar con una persona que juega mal como yo, me lo dices. Si estás a mi nivel, pues bien. ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡En defensa! Ok, ahora sí estoy derrapando. Lo importante para este juego es... ¡No! ¡Qué malo soy! Lo importante es practicar con gente. Eso me lo han dicho mucho. Más que... Más que con bots. ¡Oh! Lo siento, compi. O tú, siéntelo porque me has golpeado tú a mí. Vale, voy por aquí a fuera. Sí, sí, empújame. Bien. ¡Vamos, vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Uy! De nuevo. Tres, tres. Llevan ellos. Y yo uno. Yo uno que el mío ya habéis visto que era casualidad. Señores. ¿Qué os parece el juego? Si te gusta, ya sabes. ¡Juega conmigo! ¡Vamos! Y si no eres de mi nivel y quieres jugar conmigo, pues también. Es decir, si eres un nivel superior inferior que yo, creo que no existe. Yo te lo digo que no existe. Bien. Vale. Alex, hemos fallado. A ver. ¡No! ¡No! Por poco. A ver, un centro ahí. Compi. Compi. ¡Bien! ¡Uy! No entró. No han defendido bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Esto es muy divertido, de verdad. No sabía. Yo sabía que era divertido, pero no sabía que era tanto. ¡Oh! Mira. Creo que la toqué, ¿no? ¿O no? ¡Qué malos somos todos, eh! Un nivel bastante pobre. ¡Bien! ¡Vamos, compi! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Bien! Salté después. ¿Qué? Me falta es saltar bien. ¡Uh! ¡Perdón! 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 Aquí espero a que caiga. ¡Bien! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Bien! ¡Me la llevo! ¡Uh! ¿Me han tocado o fui yo solito? Mira, la meto en compi. En vez de meterla yo. Que era mía. ¡Oh! Nadie la ha tocado. Increíble. Venga. Alex, un poquito de turbo. Bueno, pero metimos un gol. Para mí es importante. Vamos. ¿Y el segundo? ¡Uy! Yo creo que no. Ya, solo uno. Bueno, pero hemos ganado. ¡Pero hemos ganado! ¿A última hora? Alex. ¡All! ¡Ay! Es que cuando toca el suelo es que se acaba el juego. Cuando se acaba el tiempo, si la proteja está en el área, hasta que toque el suelo. Señores, un gol. Metí yo. Mira, jugador agresivo, Alcash. ¡Qué bueno! Y me han dado nuevo objeto, hotshot, como un carrocería. Bueno, luego voy viendo todas las cosas que me van dando. Este coche no me molesta. Este hombre es fuera de serie, el Alcash este. Bueno, que acepten dos más y seguimos a la siguiente partida. Vale, hemos encontrado otra partida. Tenemos otro campo. ¿Qué pasa? Empecé tarde. Tenemos otro campo y sigo con el mismo coche. ¿Ok? Otro campo bastante chulo, por cierto. Quizás es más grande o lo veo yo más grande o parece más grande. No sé si todos tienen la misma medida. Uy, 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 uy. Vale, vale. Yo soy azules. Esta vez soy azules. Vamos, vámonos. Vámonos azules, vámonos. Uy. Vamos. Bien. Uy. Venga, venga, venga. Bien. Uy. Uy. Qué mal, Alex. Qué mal. Estos son mis inicios, señores. Mis inicios. ¿Os recordaréis de esto cuando yo sea pro y digamos? No, entró. Uy, qué bueno. Y cuando digan que... No, está sin pro. Cuando digan que... Uy, mira. Es que va a 3-0. Ya les hubo estado comenzado, ¿eh? El juego ya estaba comenzado. Bueno, no pasa nada. Vamos a ayudar aquí a los compis. Tengo 0 puntos. Muy bien jugado. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ellos, mis compañeros, van delante. Yo estoy detrás. Yo lo que hago es esperar un poquitito cuando voy detrás. Venga, venga. Bien, 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 bien. Bien. Ey, ey, ey. Nuestro primer gol. Qué bueno. Vamos, vamos. Vamos a intentar seguir adelante. Y por lo menos yo colaborar. Yo lo que quiero, aunque pierda el partido, colaborar. Y si ganamos, mejor. Pero que yo... Bien. Que yo, que mi, que mi, que mi, que mi jugada valgan para algo. Uh. No, se la van a llevar. Sí, sí. Bien. Bien, Conti. Bien. Vámonos. No le llamas. Creo que me golpearon. No. Tengo que aprender a derrapar. Ahí. Bueno. Mientras no tiren a puerta. Pelotas altas. Hay uno de baloncesto. Luego lo vamos a... Pero primero vamos a tratar de jugar al fútbol. Y después vamos al de baloncesto. A ver qué tal. Debe ser un lío. Sobre todo para novatos. Ey, ¿qué hace, compi? Casi la metes. Venga, venga, venga. Uh. Nada. De ayudar, poco. De ayudar al equipo, poco. Uh. Ahí saltamos todos. Gol. Nos lo metieron. Va. Nos lo metieron otro gol, señores. Esta es la repetición. Mira, 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 mira. Y yo, ¿dónde estaba? Ahí venía yo. Vamos a ver si podemos ayudar. Venga, venga, venga. Bien, 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 bien. Golazo. Bien. Bien, me he cargado el turbo a tope, que es importante. Me abro un poco, por si acaso. Viene un pase. Parece que sí. Viene el pase. Uy, gol. Gol. Sin querer. Sin querer. Miren esa puz. Miren esa jugada. A ver. Él chuta. Es que creo que alguien se la tocó. Y al final, así se la pararon. Y yo. Uh. Golazo, señores. Qué buena. Bueno, ahora sí estoy ayudando al equipo. Para mí eso es importante. Atopeyale. Uh. Es que le di al botón que no era. Perdón, 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 perdón. Defiende ahí, compi. Uh. Vamos, vamos, vamos. Otra vez. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. No, no. Ay, qué pena. Bueno, yo tengo de un tiro uno. Ah, ojo. De un tiro uno. Ahora que yo estoy delante, yo tengo que atacar. A tope. Bien. Mi cómbico está atrás. Bien. No tengo turbo. Esa es mala, mala señal. Uh. Que falta un minuto. Vale, perfecto. Vamos, compi, vamos. Vamos. Uy. Uh. Bueno, 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 bueno. No tengo turbo. Ah, sí tengo turbo. Venga, venga. Uy, qué mal. Alex, qué mal. Yo solito. Otro persona que está... Los que sabéis jugar y lo estáis viendo dirán... Uh, pero si esa era fácil. Bueno, perdón. Sí, lo estoy aprendiendo. Hombre, de verdad. Mira. Ahí. Ayuda un poco. Bien. Uh. Bien. Vamos, pásalo. Compi, compi, compi. Nada. Bien. Bien, bien, bien. Entra, entra, entra. Bien. Bien. Uh. Esa iba a entrar. Qué pena. Qué pena. Pero mira. Mira, mira. Yo al final ayudé un poco para acabar de entrar y me dieron orejitas. Bueno, luego le ponemos cosas al... Alguien abandonó. Qué pena. Bueno, vamos con otra partida. Un campo diferente. Ok. Y lo importante que tengo que decir es que voy a jugar con el mismo coche. Es la última partida que hago en este gameplay. Vuelvo a decir que estoy aprendiendo a jugar. Por favor. No me critiquéis tanto. Lo que sí. Consejos todos. Y lo único es practicar, practicar, practicar. A ver qué atracción nos da. Hay alguien que ha entrado y de mi equipo y no lo veo. A ver, a ver, a ver. Cancelada. Bueno, la partida está empezada otra vez y vamos ganando. Es otro campo diferente. Es que no es... Esto es un poco lo jugado. Es que como lo compré ayer, he jugado poquitos campos. Es un poco raro porque como veis, no es plano. Uy, no, no, no. ¿Qué hace este compañero? ¿Qué hace este compañero? Mira, está todo el metal oxidado. Pero está bien. Tiene buena pinta. Vamos, 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 vamos. Alex, vamos. Uy, uy. Uy, golazo de mi compañero Darko. Wittsard Darko. Campeón de tercera temporada. Uy, qué bueno. Y yo qué cargo tengo, novato. Uy, yo soy... Creo que menos que novato. Vamos rápido por la pelota. A ver si puedo. Bien, 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 bien. Vamos a meterla. Uy. De momento vamos ganando. Tengo muy, muy poquito turbo. Eso es malo. Porque ahí que podía yo, ¿ves? Atacar. A esa pelota pasó y nadie la metió. ¿Habéis visto? Venga, un centro. Un centro, compi. Centro. Centro. Bien. Uy, qué mal le he dado. Qué mal le he dado. Bueno, es que soy nuevo. Vuelvo a decirlo. No tengo excusa, pero... A ver, a ver, a ver. Ay, creo que la toqué. Por lo menos la toqué. De punto. Voy ahí, ahí. Tengo cero. Voy ahí, ahí. No. Pero está peleado. Eso es bueno. Porque así está pareja la... Lo que pasa es que yo soy nuevo. De verdad. Vale, yo estoy ahora atrás. Me he tocado defender un poco. ¿Voy? Ok. Venga, venga. Uy. Vamos, Alex. Vamos. A tope. A tope. No. Bien. Bien. Un centro, un centro. Por favor. Por favor. Qué malo soy. Pero ha entrado la pelota. Gracias a mi compañero. Pero yo estaba ahí por si acaso. Por si acaso. The back cap. Mira, mira, mira. El que la metió fue ese. Ah, el que la metió fue este. Qué bueno. Qué bien. Qué bien. ¿Por qué salté? ¿Qué? 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 Tengo nervios. Tengo muchos nervios. Ponte cuidado. Bien, 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 bien. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Chuta. Chuta. De gracia. Gol. Este hombre lleva cuatro. Lleva cuatro, cuatro, cuatro. Una salvada, cinco tiros. Qué bien. Yo llevo nada. Ni asistencia ni salvada ni nada. Soy un mero espectador en esta partida. Recuerdo que soy novato. Recuerdo. No me insultéis. Bien. Gol. Este hombre de verdad. Es un máquina. A ver de dónde salió. ¿De dónde salió? Oh, qué bueno. Golazo. Golazo del tío. Mira, mira, mira cómo vuela. Vamos ahora por la pelota. Vamos a tratar de ayudar. Uh. Me ha pasado esa pelota. Vamos a tratar de ayudar. Vamos a tratar de ayudar, Alex. No. No. Uy. Vamos. Al centro, Alex. Al centro. Al centro que te lo metes. Uy. Compañero, cuidado. Perdón. 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 Compañero. Se le ha quitado de los zapatos al... Al tío este que me metió con todos los goles. El corka se llama Dorca. No sé cómo se llama. Vamos. 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 Yo espero aquí por si acaso. Uy. Qué mal. Esperé para nada. Uy. Lo metieron. Lo metieron. Bueno. Lo merecen, hombre. De verdad. Lo merecen. De verdad. Yo llevo cero puntos otra vez. Es que de verdad. Qué mal. Qué mala suerte. Mira, mira, mira. La pelota entra sola. Bueno. Tenemos que meter un gol, Alex. Vamos a ayudar al equipo. Ahí todos contra la pelota. Bien. Me quedé otra vez sin turbo. Y mira que... Topfanny Momin me dijo que no puedo quedarme sin turbo. Prohibido en este juego. Vamos. Vamos, Alex. Vamos, vamos. Tuya, tuya, tuya. Estío, hombre. Lleva seis. Qué bueno. Mira, mira. Es que la metió de suerte, hombre. De verdad. Ahí va yo. Con mi supercoche. Vamos, vamos, Alex. Vamos. Bueno, vuelvo a decir que hago este tipo de gameplay. O este gameplay. Cuando estoy aprendiendo a jugar. Porque me parece que va a quedar para la historia. Cuando yo sea muy bueno jugando. Voy a decir, ay, mira cómo jugaba de mal. Así que no me criticáis tanto. Vamos, un pase. Venga. Pásala. El pase era bueno. Pasa que yo llegué tarde. O muy temprano. No me recuerdo. Qué mal. Vale. Pude haber metido ahí un gol. Un centro buenísimo. Como ahora. Mira, lo gol. Le da otra vez. Tiene siete este tío. De verdad. De verdad. Eso. Muy, muy, muy bueno. Bueno, yo este gameplay lo voy a dejar después de esta partida. Para no hacerlo tan extenso. No me gusta hacerlo de gameplay tan largo. A veces paso de media hora y lo siento mucho. Pero bueno. Qué se le va a hacer, ¿verdad? Así que vamos. Frenamos un poquitito. Qué mal, Alex. Qué mal la van a meter. Ya. Ellos el cambio sí se lo están dividiendo. El cambio a mi compañero, Witzard Darko, es el que está haciendo todo. Todo lo está haciendo a él. ¿Y yo dónde estaba ahí? ¿Yo dónde estaba? Perdido, perdido. Ahora estoy atrás y defende un poco. Ok. Bien. Vamos, vamos, vamos. No, otra vez. La metió. Se la arrastró con él. Qué gracioso. Este tío de verdad, ¿eh? Mira un Messi. Este es un Messi cualquiera. Mira, mira, mira. Se la arrastra y... Bueno, obviamente. Se me ha ido la voz en el juego. Sin embargo, pues. Os quiero dar las gracias por el tiempo que estáis viendo este gameplay. Dale like. Coméntalo, que es importante. Porque yo todos los comentarios los leo, los respondo. O lo intento al menos. Y compártelo. Bueno, gente. Gracias por estar allí. Gracias de nuevo por haber visto cómo es mi comienzo. Y pronto, jugale mejor. Hasta la próxima. Chao, gente. Gracias. 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 Gracias.